Se necesitan más de 100 años de tradición, honrar las recetas de la matriarca y contar con un staff de verdaderos maestros panaderos para reunir a familias enteras de todas las ciudades vecinas haciendo fila, puntuales, para recibir el pan fresco recién salidito de esa obra de arte de barro y leña. Ahora te dejo, me voy por un chocolatito para el chopeo. Gracias por ver el video.